Más de 350 personas con discapacidad se verán beneficiadas con los nuevos accesos viales a importantes hospitales de la ciudad. Así lo dio a conocer la Municipalidad de Lima luego de las mejoras de transitabilidad de los pacientes que llegan a estos nosocomios. Son más o menos 350 personas aproximadamente que se ven beneficiadas en una hora punta. Son más o menos 350 personas que antes utilizaban el puente y que ahora tienen un acceso directo hacia el Hospital del Niño. Los nuevos accesos peatonales permitirán a los pacientes llegar en el menor tiempo posible a su cita médica y no se vea perjudicado buscando lugares donde puedan cruzar con seguridad las pistas que rodean a los hospitales. Antes no existía este cruce y la única alternativa a las personas era usar el puente peatonal o rodear toda la avenida 28 de Julio con la avenida Brasil. Se demoraba más de cinco minutos en llegar hacia el hospital, más de 150 metros. Ahora solamente en 25 metros pueden acceder directamente hacia el Hospital del Niño. Los trabajos de accesibilidad culminaron en el Hospital del Niño de Breña y en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, mientras que las obras continúan en diferentes nosocomios de la capital. Estamos trabajando en cuatro hospitales importantes en la capital, como es el Hospital Sergio Bernales en Coyique. Próximamente estaremos trabajando ahí. Hemos trabajado en el Hospital 200 Millas en Villa El Salvador, donde hemos generado también un acceso directo con un semáforo hacia la zona de emergencia. Y próximamente estaremos alrededor del Hospital Rebagliati con unas mejoras operativas. En los próximos meses estarán listos los accesos viales a los hospitales Eduardo Rebagliati de Jesús María y Sergio Bernales de Comas.